¿Confiamos o no confiamos? Si confiamos, ¿por qué lo vendemos? Habrá que darle dos vueltas a eso. ¿Por qué lo compramos? Porque creemos en él. Pero lo vendemos porque no confiamos. ¿En él o en el mercado? ¿O en nosotros? Bien, vamos a ver qué tal. El día más o menos ha ido... parece que se iba a escapar, pero al final ha hecho lo que decíamos por la mañana que podía hacer, seguir resbalando por aquí. Aunque lo ha intentado, no ha podido, no ha habido suficiente fuerza. Vemos cómo el volumen ha ido bajando. Vamos a ver qué consecuencias puede tener esto. ¡Comenzamos! Bien, dicho esto, creo que es un muy buen momento para suscribirte. A ti no te cuesta nada, es solamente un clic. Y a mí, pues posiblemente me puedas ayudar. Bien, ¿qué está pasando con Bitcoin? ¡Ay! Ha intentado salir al alza y no ha podido. A ver, el volumen ha sido bueno de la salida, pero no hay ganas, no hay falta. Falta algo, falta algo. Y falta algo porque fijaros después el volumen cómo ha ido a la baja, a la baja, a la baja, cada hora más abajo. De hecho, esta hora, que le quedan 17 minutos, probablemente vayamos a terminar con otro mínimo de volumen. A ver, esto no quiere decir que se tenga que ir al carajo, ¿vale? Simplemente no hay interés en este momento, se está atento a otras cosas y en cualquier momento podría pegar un latigazo y volver a subir. Puede ser perfectamente. De momento, por la parte inferior, en cuanto a fuerza de mercado, no hemos perdido esta línea de tendencia. Nos hemos venido y nos hemos apoyado. Es decir, hemos hecho lo mismo que ha hecho Bitcoin con el precio, que ha sido, en esta línea de tendencia, la principal que se pasó, hizo un amago de apoyarse y ahora sí se ha apoyado de verdad. ¿Vale? Ha hecho un pullback. Bueno, bien. Es como decir, es que aquí casi no hemos llegado. Pues venga, vamos a llegar. ¡Pum! Para abajo. Ahora, puede tener dos consecuencias, lo que decíamos por la mañana. Podemos seguir resbalando por aquí, incluso bajar un poquito o que de repente le dé por coger fuerza y subir. Esto es Bitcoin, ya sabemos lo que pasa con él. Pero sigo insistiendo en la consolidación. Seguimos alargando esa consolidación. Es bueno. A ver, para como estábamos aquí, prefiero consolidar aquí, para que nos vamos a cañar. Las cosas como son. Pero todavía cabe la posibilidad de caer aquí. Y yo sigo pensando que tenemos esta zona como principal seguro. Y esta zona sigue siendo la de... O sea, que hay que salvaguardar a toda costa. Bien. Hay algún comentario que están buscando la zona de los 48.000. ¿Cómo decir 48.000? No lo veo. Lo siento mucho, pero no lo veo. 48.000. Oye, que sería espectacular porque sería una oportunidad brutal, ¿eh? Para coger Bitcoin. Pero no lo veo. O sea, yo más allá de los 54, esta zona de aquí, con algún pico aquí, pudiera ser en algún momento dado. Claro. Pero está el mercado muy, muy fuerte. Hay una guerra. O sea, tenemos que darnos cuenta. Tenemos que ser conscientes de la guerra que hay ahí fuera. Y a no ser que pase alguna catástrofe, pues tipo COVID, que ya ha pasado. Que esas no se repiten año tras año. Es complicado. Y bueno, no hay razón. No hay razón ninguna para pensar eso. Es decir, tener en cuenta que la semana que viene, Goldman Sachs empieza a vender Bitcoin ya. Productos de Bitcoin a sus clientes. El resto de bancos van a seguir su ejemplo. Y no solamente por el Goldman Sachs. Que hay muchos que van a venir detrás. Digamos, los grandes Santanderes, Citigroups, etcétera, etcétera. Bank of America hace ya un par de años que estaba intentando hacer sus cosas. Entonces, no hay ninguna razón para que ahora de repente, al menos real, ¿vale? Una razón realista para que ahora de repente, desde aquí, caigamos un 17%. Que tampoco sería una barbaridad. Para que no vamos a engañar. Pero sería una corrección, a ver, del 22% después de haber hecho esta. No lo sé. Podría ser, ¿eh? Podría ser porque yo soy de los que piensan que la exilidad de Victoria se repite. Y si aquí hicimos este mínimo, y este mínimo, y este mínimo, en esta corrección, ¿por qué no? Yo creo que no, porque ya en temporalidad estamos adecuados, muy adecuados a lo que fue esta corrección. Habiendo subido menos, cuidado, ¿eh? Cuidado. O sea, fijaros, esto es interesante. Para ver, desde esta zona de soporte, aquí subimos un 110, ¿vale? Aproximadamente. Y corregimos hasta el mínimo un 30, 30, 31, depende de cómo lo cojas. Bien. Aquí, desde esta parte que empezamos a subir, hicimos un 99, un 10% menos. Y corregimos un 26. Ojo. Aquí, pues vamos a marcar desde aquí que empezamos a subir. Hicimos un 34%. Y hemos estado bajando aproximadamente, o sea, tampoco quiero un 16, 10, 15, un 16%. Pues no lo he cogido bien. Entonces, si cada vez corregimos un menos, si hemos corregido aquí. Vamos a verlo. Mira, un 13. Fíjate cómo había medido yo. Un 13%. En esta corrección, pero bueno, no es esta la que tenemos que ver. Tenemos que ver esta que estoy atontado. Hemos corregido un 26%. Subiendo esto. Y subiendo esto hemos corregido un 13% porque ahora íbamos a bajar un 22%. No sé. Pero bueno, como entra todo esto, este ciclo, entra dentro de esta corrección, sí que podríamos hacer un momento dado un doble suelo. Pero lo que digo, si te fijas en la temporalidad de aquí a aquí, de este máximo, a este mínimo y de este máximo, a donde estamos ahora, hay que tener en cuenta que la lateralidad sin sobrepasar el máximo anterior también es corrección. No deja de ser una acumulación brutal. Sí que es cierto que en toda esta zona tenemos bastante menos volumen que en toda esta. No hay más que verlo. A simple vista se palpa. Y da igual el exchange en que lo hagas. Entonces, bueno, sí que podríamos en un momento dado tener una caída. Pero bueno, yo más de esta zona no lo veo. Pero oye, que ojalá. Yo estoy con los cazadores de oportunidades. Creo que todo lo que sea que caiga por aquí y podamos pescar algo, fantástico es. Pero, bueno, seguimos en la onda alcista. Bitcoin, no nos olvidemos, ¿vale? Que muchas veces también perdemos la onda de dónde estamos y cuándo estamos. Yo creo que todavía estamos, si no, a la mitad menos. Y estamos, pues eso. Bueno, estamos aquí en precio. 359%. Si subiera otro 350%, ¿dónde nos iríamos? ¿Alguien lo ha medido? Vamos a ver. Para, pa, pa, pa. 350%. 100, 200, 300, 50%. 268.000 dólares. 220.000 euros. Fijaros que si estamos a mitad de camino y subimos eso. Que yo creo que sí. Estamos a mitad de camino. Y lo gordo no ha entrado. O sea, seguimos diciendo lo de hace años. Para bien o para mal, ¿no? Lo gordo no ha entrado. Y a cada uno que tome sus propias conclusiones. Por eso lo he titulado el vídeo de hoy. In Bitcoin we trust. Porque creemos en él. Creemos que va a hacer ciertas cosas. Pero luego nos cagamos vivos. Perdonad por la expresión, pero es que es la realidad. O sea, el canguele. No solamente viene en el fútbol. Viene también con Bitcoin. A ver, que es muy lícito. El canguele. Cuidado, que lo hemos pasado muy mal en algunos momentos. De grandes pérdidas, de grandes caídas. Y claro, vuelve otra vez el fantasma, ¿no? Pero que estamos en un mercado no alcista, sino muy alcista. Nos quedan nueve minutos para cerrar el día. Y vamos a ver. Vamos a ver. Porque la vela. Si nos fijamos, la vela diaria no es nada bonita. La vela diaria no es bonita. Para que no vamos a engañar. Pero, fijaros que hemos tenido velas bastante más feas que esa. Y lo que hemos hecho después. Entonces, en estas jugarretas del mercado. Y más en estas jugarretas de Bitcoin. Pues hay que tener bastante ojo. En 4 horas vemos, pues eso. Es donde mejor. A mí es donde me gusta mucho ver. Qué ha pasado en el día. Y qué está pasando a lo largo de la semana. Entonces, de momento. En ese aspecto. ¿Qué podemos ver? ¿Cuál es la realidad? Que hemos roto una resistencia. No hemos podido con ella. Hemos ido a otra. Que dijimos que era un objetivo. Y nos hemos venido abajo. Nos hemos apoyado en un soporte intermedio. Y hemos vuelto a tocar. Esa resistencia anterior. Y no estamos pudiendo. Pero estamos muy cerca. En cualquier momento. Si desde este impulso. Hemos llegado hasta aquí. Y si cogemos un impulso desde aquí. Llegaríamos hasta aquí. ¿No? En proporción de mercado. Manteniéndose más o menos las cosas. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Vale? Que bajamos un poquito más. No pasa absolutamente nada. O sea. Ahora mismo. Tal y como están las cosas. De 57.000 a 54.000. Que. O sea. A ver. Sí. Que más da. No. Yo sé que son 3.000 dólares. Pero que no es nada. O sea. Es un 5%. No pasa absolutamente nada. Bitcoin un 5% se lo merienda. En 10 minutos. El que lleve tiempo en Bitcoin lo sabe. En 10 minutos. Y en menos. Se cepilla un 10%. Un 5. Un 3. Burradas hemos visto. Entonces. Tanto arriba como abajo. Cuidado. Tanto arriba como abajo. Entonces. Bueno. De momento ya os digo. El mercado no al revés. Las señales son muy muy positivas. Y quitando que ocurriese algo muy extraño. Vamos a seguir subiendo. Con nuestras correcciones. Nuestros momentos de aburrimiento. Y yo entiendo que. Creemos en Bitcoin. En Bitcoin we trust. Pero. Confiamos en el. Trust. Trust de verdad. Sí. La cuestión es que. Como somos pobres. Somos unos pobres desgraciados. Lo que tenemos que hacer. Es especular. Entonces. Por eso tenemos una parte. En hold. Y otra parte. En trading. Porque. Como somos unos desgraciados. Y somos pobres. Pues tenemos que especular con él. Y eso es la realidad. No pasa absolutamente nada. Pero somos pobres. Pues somos pobres. Ya saldremos. Si nos deja. Y si no. Pues oye. Pues a seguir. Como estamos. Tampoco. Pero no vamos a estar. De como estamos ahora. Así que bueno. En fin. Ya estoy filosofando. Ya es muy tarde. Así que bueno. Mañana por la mañana. Veremos a ver qué tal ha transcurrido. Cómo abrimos. El día. Último día de semana. Los viernes no suelen ser malos. No suelen ser malos. Entonces bueno. Vamos a confiar en esa fuerza de viernes de última hora de semana. En que pueda salvaguardar esta zona. Ir hacia arriba. Y bueno. Y si va hacia abajo. Pues tampoco pasa absolutamente nada. Estamos en un momento de lateralidad. Tiene que el mercado pensar. Tiene que asimilar todas las noticias. Todo lo que está pasando. También es una parte importante del mercado. El asimilar todo lo que está pasando. Y que las empresas se empiecen a tomar posiciones. Porque como se queden atrás. Mal van a ir. Así que como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. La paciencia os acompañe.